Bueno, Premoleos Bertone es una empresa que hace aproximadamente 65 años fue el sueño de Rogelio que hoy en manos de su hijo Darío y de la generación Bertone ha logrado imponer un verdadero mercado en lo que es el hormigón armado. Tuvo el lujo hace poco tiempo de estar presente en la avenida más importante que tienen los argentinos que es la 9 de julio y realmente con un proyecto que trabaja para darle al vecino su sueño de una casa propia hasta el anhelo más grande de un proyecto de una empresa como es, como te digo, el proyecto de la 9 de julio. Bueno, contanos un poco con qué materiales están trabajando ustedes actualmente y cómo fueron ampliando la gama de productos que ofrecen al cliente. Bueno, los materiales que trabajamos es un poco dinámico porque esto también demanda adaptarse a lo que el mercado te exige día a día. Este año, por ejemplo, tuvimos una oferta muy importante, un oferente en lo que fue la línea de pavimento articulado. Trabajamos ya con muchos municipios que entendieron que por ahí el progreso y la suerte de poder llevarle al vecino el asfalto era a través del pavimento articulado. Logramos imponer la marca que es Pavitone. Trabajamos ya con la Municipalidad de Santa Fe, por ejemplo, que tenemos alrededor de 300 cuadras ya hechas lo que es el pavimento articulado, que son los adoquines que tenemos justamente acá, el piso para que la gente lo pueda ver. Y bueno, realmente una alternativa de desarrollo sustentable que implica que día tras día muestra sus cualidades, que muestra que es un material flexible, que es un material que puede resistir el peso de vehículos pesados, pero que también tiene la suficiente... es un material noble, como si, por ejemplo, si hay que hacer una reparación, se puede sacar y se puede volver a poner. Contanos un poquito dónde está ubicada la empresa hoy por hoy. Bueno, Premoldeos Bertones tiene tres plantas, cuenta con una sobre la Ruta 19, cuenta con una en la planta madre, que es donde está emplazada en la localidad de San Agustín, y hay una tercera en la ciudad de Esperanza. La producción mayoritaria pasa por ahí, por esas tres plantas, y bueno, la parte de la oficina de ventas también está emplazada en San Agustín, donde se gestó un poco la firma, y la parte administrativa se encuentra en la sobre la Ruta 19, en el kilómetro 4. Estamos hablando de un marcado crecimiento en estos últimos años, ¿no? Sí, 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 lo que es la línea del hormigón armado ha crecido mucho, hoy tenemos un comprador exponencial que es Buenos Aires, que se lleva realmente gran parte de la producción, pero no obstante eso, Premoldeos Bertones quiere duplicar la puerta, la puesta, perdón, y quiere estar también presente en la región. Bueno, de este modo, a través de esta exposición, ustedes abren una ventana para que el cliente o aquellas personas que no los conozcan puedan conocer el producto. Sí, la idea es un poco acercar un poco la línea de lo que son los cerramientos, la línea de lo que es el pavimento articulado, la línea de galpones, y la infraestructura que tenemos para el agro. Tristemente hoy, en esta exposición, el tiempo no nos ayudó, pero bueno, yo creo que la idea era estar presente, vamos a estar presente también el fin de semana que viene en PECOL, todo aquel que quiera pasarse, quiera consultarnos, mostrar un poco lo que estamos haciendo.